o la boca ahora hoy encontré puta tengo uno juegazo escondido mira tengo como 500.000 parches de liga chilena de distintos años de distintos juegos tengo la pura caga y encontré uno que dice liga chilena 2005 de cacha torneo apertura 2005 te juro por lo más sagrado que no te juro que no ni lo he visto qué temazo te juro que ni lo he visto en sí pero ni por si acaso lo he visto lo voy a jugar recién la música que hueá hueón y que leen chileno evolution que hueá supongo que cuando supongo que está bueno va a tirar copyright de jay nino quiero perrearte mami que esto vía guan bambán zamorano hoy este maculado malo pero salen puros goles de zamorano el que hizo esta guía ama zamorano guan quedó clarísimo guan dj nino guan que hueá ese tema guan yo pensé que va a salir juegos de niños pichangas del barrio y veamos con chucha me sale el real madrid que hueá europa sudamérica de repente hay una mierda aquí hay tabú audacores a audax cobre salco cobre loa cobre sale el coloco kimbo everton guachispato puerto amón palestino rangers san felipe la serena temuco lacato u de conce la u unión wanders boca estudiante independiente niwell racing san lorenzo vélez cruceiro sao paulo américa de méxico barcelona deportiva la coruña real madrid valencia villarreal inter juve lazio milan roma udinese arsenal chelsea manchester united bayern munich porto es por ti en de lisboa monaco y que esto leyendas el colo del 91 chile del mundial de francia 98 y chile y la selección actual guan es que quiero ver quién está en la selección este año porque va a ser un desastre guan pero contra quién barcelona a lo maldito no es buena selección de chile contra contra barcelona y los estadios a ver si estaban hechos algo me dice que esta selección va a ser desastrosa oye que terrible porque lamentablemente tengo razón cuando no 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 me equivoqué hueón nelson tapia todavía está acá ese muela hueón rafa o larra luis fuente potencia varga pizarro claudio maldonado mar gonzález meloaить maguño en medio Dominio de balón La delantera está cabronaza Choronavi y Marcelo Sala Ahí te la compro Delanterazo Choronavi y Marcelo Sala Esa delantera está buena Claudio Bravo Pablo Contreras Ricardo Rojas Rodrigo Pérez Que asco Esa defensa me dio La tremenda progeria Juan Luis Limache González Limache González Juan Luis González Que Dios No Meléndez 18 No Fernando Martel El Mago Jiménez El Chico Valenzuela Chamagol Y dice Chamagol La wea ni hay que ponerle pinilla Oye Que se hace en estos casos Claudio Maldonado Tiene que entrar Limache González Y Meléndez 18 Meléndez 18 Y Limache González Mar González No vale Está Fernando Martel Mira weón Tenía el mismo corte pelo Del guante Los tres chiflados Me lo van Maguinho Marcelo Sala Y Choronaya Pero mira la defensa Hoy cae se muela Chau Después me acordé Claudio Bravo Chamagol Ya En el segundo tiempo Entonces chicos Valenzuela Mago Jiménez Y Chamagol Ahí tenemos recambio Eh ¿Sabes? Que estaba viendo la selección Estaba pensando Estos culiados Es la selección De cuando Brasil Nos voló la raja Weón Pero nos sacó La rechucha Hicieron el comercial De yoga bonito Esa caja de selecciones Esa selección es Pues weón Cuando Brasil Hició un comercial De yoga bonito Con nosotros Weón Uh Que wea Oye pero Que Que pasó Weón Weón El juego Venía con una Velocidad culia Que ni existe En el juego Weón Uh Que mierda Weón Los calule Mirá Martel Oh Juliano Belletti Weón O sea Y que Admirando La tremenda selección Que tenía Chile Weón No vi ni Ni a los jugadores Barcelona Pero weón No se metió nadie Weón Ni vi que equipo Tenía el Barcelona Weón Víctor Valdez Edmilson Puyol Giovanni Van Bromhorst Juliano Belletti Rafa Márquez Deco Xavi Samuel Eto Julio Ronaldinho Medio equipazo Weón Pero que tremendo Equipazo Barcelona Weón Medio equipazo Weón Don Miluán Un chulo novio Buena Weón Bien Weón 5 minutos 5 minutos 5 minutos De partida 5 minutos 5 minutos Duro el Barcelona Viste 5 minutos Duro el Barcelona De esta selección Weón Vieron a Meléndez 18 No weón Ronaldinho No sabe que hacer Weón Mira esa defensa Está la defensa Mala Weón No Samuel Eto Cagamos Bien Calule Uy Está la weá Le mandé a la chucha Weón Ya estamos todos atrás Weón Uh Está adelantado Uh Marcelo Sala Weón No estáis weando Weón Marcelo Sala El 2005 Parece que estaba en River Weón Cuando volvió De Italia Weón Cuando Tuvo la lesión Brígida en la rodilla Y volvió a River Parece que ahí estaba Marcelo Sala Aquí Weón Todavía no volvía La No Concha Sumare Se muele Todo Weón Puta Claudio Bravo Weón Y a decir que se muela Pero Me acordé que Saqué al Que se muela Weón No Pero el ángulo Weón Si era Samuel Eto'o No hay que hacer Bravo ahí Weón Dale Miloban Dale Miloban No Rafa Marquez Weón Era bueno Rafa Marquez Weón Los mejores jugadores mexicanos Que he visto Weón Son Rafa Marquez Y Cuauhtemoc Blanco Weón Bueno Bueno Weón ¿Qué hiciste Miloban? Weón ¿Qué pasa? Más malo Weón A Luis Fuente Mira Rafa Olarra Ya Martel La diagonal Maquiño Que buen pase Weón No Como define así Choronavia Weón Choronavia Weón No podemos perder Con el Barcelona Weón Valdivia Valdivia Mira Veamos de nuevo Estación Mira Cerveza Cristal Viste Sus reacciones son muy rápidas Vio Cristal Y al tiro No va Más guiño Weón No ¿Qué están haciendo? Weón Sáquenla de ahí Weón Vamos Maguiño Uy No Deco me tiene Ahí Salgamos jugando Weón Ah Pero ¿Por qué la dejó pasar? Weón No Ah Pensé que iba a sacar el centro Weón Tiene una chilena El otro Weón Mira Maguiño Está en todos lados Un melón de 18 Weón Mira Martel Mira Martel Ah Que hace falta El pato galá Weón Deben tener mucho cuidado Y centra Uh Marcelo Sala Weón Ah Puyol Me cagó Weón De hecho Me llevó a la línea Y me la quitó Weón Que bien Calule Weón Oh Que bien juega Chile Weón Que bien Weón Viste el Calule Como cambio de juego Ahí Weón Meléndez 18 Weón Puta Sagué el centro Con el Calule Que soy Weón Tenía que sacarlo Con el Mago Valdivia Weón Que hice Weón Oh Bien Weón No Fuentes Culeado Luis Fuentes Weón Está Samuel Y todo ahí Enganché Y me la quito Igual Weón Calule No Ronaldinho Weón No Pero Weón Chasumare Weón Weón Samuel Etola Tira al arco Y me hace un gol Al tiro Weón Mira Ronaldinho Weón Uy que era fea esa Bolera del Barcelona Weón Muy fea esa Bolera del Barcelona Weón Era como café caca Weón Café diarrea Cuando jugaron Contra el Chelsea Por la Champions Y Ronaldinho Hizo medio gol De puntete Weón Hizo como Y le metió Puntete Afuera del área Medio golazo Weón No Calule Weón Limache González Vamos Maguinho Recupera el nivel Maguinho Está muy bien No Puyola Ahí me Me mata Weón Oh Maguinho Weón No Limache Weón Bien Limache Weón Calule Calule No El terrible Malo Desde muy bajo Esa vez se le fue la chucha Pero tranquilo Está Limache No Limache Weón Puro quita Limache González Weón No Que hiciste Weón Potencia Varga Weón Que weón Más malo Weón Bien Weón Imagino No Se venía El choro Navia Masacramos Ella Cacha Dos tiros al arco Y dos goles Weón Que efectividad Más grande La del Barcelona Vamos Maguinho Uy Marcelo Sala Weón Puta Muy largo El pase No Que tiro Al arco Mad Dios Weón Que gol De un disparo Portería Que gol Mira Mira weón Marcelo Sala Weón Mira weón Que tiro Weón Es el Marcelo Sala Que yo quería ver Weón Oh Marcelo Sala Weón Vamos Maguinho Maguinho No Uh Choro Navia No De vaselina Choro Navia Weón No Se me fue Larga Weón Ragolazo El Choro Navia Weón O Limache Puta Limache Weón Maguinho Ese drible Weón Calule Pero Juego Mierda Era para Martel Weón Pero ese centro Fue al arco Puta Martel Weón Mátalo Maguinho Bien weón A ver Milovan Aquí Mirosevic Estaba en Racing De Avellanea Weón Ah pero weón No ¿Por qué se fue para atrás? Ah Pero weón Tenemos que masacrar Este partido Weón No weón No weón Pero para acá Weón A la weón Menos larra Culeado Feo Weón Mira Martel Mira Martel Mira Martel Bicicletiña Métele la bicicletiña Esta es su oportunidad Puta trae No saque al calule Weón Gol azul Un gol agarra Mira Mal 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 El españolete Conoce a Rafa Larra Weón Sabe que hizo todo mal Weón Limache Potencia Vamos Milovan Weón Choronavia Se mete Maguinho Pero métele la bicicleta Maguinho O no es con este Pensé Chucha Me asustó el look Y la droga Pensé que si Iba a meter Marcelo Sala Weón Ya está haciendo ejercicio En la banca Se viene Martel Weón Yo creo que Ah Con chute Madre que la cagué Limache No Limache González Weón No Limache González No Juli Weón Ludovic Juli Bueno Larra Adelantado Samuel Esto Mira Y saca el cambio Malo que hicieron Weón Sacaron a Van Bromhorst Y entró Navarro No sé quién es Weón Maguinho Weón Maneja los tiempos Del partido Mago Valdivia Puta milobana Weón Chamagola Aquí estaba en México Si no me equivoco El 2005 ¿No? En el Atlante Cuando celebraba Con Un chavo Weón Martel Uuuu Que dios Weón Maguinho Oh Era golazo De Chile Miloban Weón Oh Pero Weón Oh Que está jugando bien Chile Es que no puedo sacar a nadie Weón Está jugando muy bien Chile Weón Por centímetros Weón 35 minutos Le va a ganar A este tremendo Barcelona Weón De Frank Reichardt Nosotros con el pelado Costa Y con Martel Weón Vamos Weón No Ronaldinho Samuel Eto Weón Ves que la toca Samuel Eto Gol No Pero Maguinho Se pase No Marcelo Sala Está cansado Parece Weón No No picó Ni por si acaso No Ah No Juli Weón Ludovic Juli Weón El francés Weón Que bien Barga Weón Lateral más encima Weón Minuto 41 Por favor Chile Weón No cagonemos Al final Chile Ay Weón Por qué Sufriendo Siempre A lo pelado Acosta Weón Weón Terminó Aquí termina Nunca saqué al Kalule Weón De los tiros libres Weón En calú Weón, calúle Weón Que bien chile, weón Que bien, weón Que guipazo chile, weón, calúle, weón Y esos temas, weón ¿Dónde salí? Es para mi tierra La figura No sé si Valdivia o Marcelo Sala Mira, Valdivia hizo el primer gol Y dio los dos pases de gol Después de Marcelo Sala, weón Yo creo que la figura es maquiño, weón Mago Valdivia Entró todo curado, jugador, weón Jugador experto del partido, weón Ronaldinho, nada que hacer, weón Y ahora Podrían jugar Boca River O Podríamos jugar Un palestino A Autax, weón Clásico de Colonia, weón Ah, no, y lo está de otra vez, weón Está también chino, aparte O todo en japonés, weón Pa' mi tierra A ver, tengo Hernán Caputo Mario Berrío Mira, Lobo del Aire Marcos González, eh Dios Eh, bichara, weón Talma Kili Vilche Rivera Nanía Ese estaba como del 2001 Aquí en Palestino Se culiado, weón El Kuki, el Kuki Enríquez Castillo Iván Álvarez, weón Te la mala, weón Está Nanía Y Kuki Enrique En el medio, weón No sale Ah, quiero Carreño Germán Tagle Olivare Lope Mauricio Segovia No sé si es Clarenza Acuña No me quiero jugar a que sea Clarenza Acuña Leo Monge Por hermano, weón El pajarito Tolosa, weón Este es Silvio Fernández Parece Un chino, weón Este es Silvio Fernández, weón El que justo estuvo en el colo Y en Wander, weón Pero es que Iván Álvarez Es una aferón Mierda, weón Pero por lo menos Tiene más velocidad que Castillo, weón Eh, pajarito Tolosa Vamos a sacar a Rivera Y vamos a retroceder al Kuki Al Kuki Enríquez Que juegue un poquito más atrasado Leo Monge, weón A mi recién me dispejo ¿Para qué hasta ir Iván Álvarez Está el Leo Monge La pulga Atómica, weón Eh Será Clarenza Acuña Ese culiado Pongamos Al Kili Vilche Con Marco González Bichara Talma Y Yo me imagino Que es Clarenza Acuña Pongo Será Clarenza Acuña Podría buscar en celular Clarenza Acuña Me metí a ver Clarenza Acuña Un celular Año 2005 Y sale Palestino Después se fue Unión Española 2006-2007 Después en Deportes Concepción Lo que quedó del 2007 Unión Española otra vez Y se retiró en la Serena Mira Era el Clarenza Acuña Ya ¿Será, weón? Hablando del Plago Costa Y el Audax Tiene Alex Vara Qué mal arquero, weón Qué asqueroso Ramírez Gutiérrez El Eléctrico Y Boris Riel Flaquito Riel Jorge Carrasco Bueno, era muy malo Después se fue al Colo Piña Villanueva El flaco Benjamín Ruiz Que después estaba en ¿Cómo se llama este equipo? En el Everton De Piña del Mar Debe ser Felipe González El 8 No sé quién es Chupete Suazo, weón Ojo ahí con el chupete goleado Hay que reventarlo, weón Tiene buen equipo el Audax Se la cago Parece que la lluvia Ha empapado el campo de juego Eso dijo el Españolete No, Leomón Que, weón Pajarito Tolosa Uy Talma, talma, talma No Estúpido, weón No Cuidado con el hombre Planeta Gol, weón Me lleva cosido al pie, weón Se le chupete, weón No No Viste ese pase del eléctrico Uy, da que saque acá, puto, weón Que asquerosía más grande Vamos, Silvio Fernández Talma Pajarito Tolosa, vamos No, pues, weón Bien Leomonje Pulga atómica Pulga atómica No Tiene el alquero Alex Para, weón Que alquero más malo, weón Leomonje otra vez Ah, porque le hice caso al Españolete Dejo Puedes chutar de ahí Chute Como el hoyo Estadio Monumental Estamos jugando Clarence Puta, Clarence Apuña, weón El Kuki, el Kuki, el Kuki, el Kuki Enrique No, Kuki Enrique, weón Ese es un error Sí lo sé Maldito Españolete, weón Leomonje La pulga atómica Puta la weón No sé quién es Felipe González Pero si está jugando de 10 En vez del Piña Villanueva Debe ser bueno el culiao Y al Piña lo matamos, weón Si está el Kuki Está el Kuki ¡Diun! Uh, Kuki, Kuki, Kuki Mira, Kuki Enrique, weón Leomonje Y este golazo, este golazo Este golazo, weón Que contraataque Tino, tino Leomonje, weón La pulga atómica La mete, no va, weón La mete No está ni ahí, weón Bien, Leomonje, weón La pulga, weón La pulga atómica, weón Uh Sonó una, weón Muy fuerte, weón Mira el flaquito Rieloff, weón Vamos, pajarito Tolosa, weón Silvio Fernández, weón No, se paga Uh, Leomonje Oh, llegó justo Gutiérrez, weón Que no la toque el chupete Bien, que no la toque el chupete No va Vamos a quedar en esa cuña, weón Me mataron al Me trijoté un chancho Iba a hablar Me mataron al Leomonje Y, weón Kuki Esta es tuya Y chuta Como el hoyo El Kuki, Enrique, weón El público ya cantaba el gol, weón No No sé quién es Reyes Pero bien, weón Que no juegue con el chupete, weón Ahí está Naniya Naniya Vamos con Chutumare Silvio Mira, es Kili Vilche, weón Qué Dios es el Kili Vilche, weón Consigue es capaz Uh, Leomonje Uh, pero si me había quedado a mí, weón Ah, vamos a perder 25 minutos Manejamos la pelota Ahora que vamos ganando, weón No No Bueno, era para bichara, weón No No Tengo ni idea De lo que pretendía hacer Dijo el españolete Jugar con bichara Eso Eso quería hacer Pou, weón No con Silvio Fernández No Vamos Bichara No Bichara ¿Qué hiciste? Qué Qué bueno el Kuki, weón. ¿Cómo ayuda en defensa también el Kuki Enrique, weón? Puta Clara en esa cuña. ¡No, chupete! ¡Leo Monge! ¡Ah, qué muy chiquitito, weón! Tenía que esperar que pasara nueva en la pelota, weón. ¡Oh, Kuki! ¡Leo Monge! ¡Oh! Iba a enganchar y pegarle de surza al arco, pero el eléctrico, weón. ¡Chupete! ¡Chupete! ¡No, chupete, suazo, weón! Hay que mantenerlo lejos del área ese, weón. ¡Chucha! ¡No! Pensé que iba a enganchar para otro lado. ¡No! ¡Bien, weón, caputo! El hombre planeta gol. Hay que tenerlo lejos del área, weón. Y de espalda al arco siempre, weón. ¡Bien, Clarence! Acuña, weón. ¡Mira, bichara! ¡Mira, bichara! Al horror tocarlo, weón. ¡Puta la weón, weón! ¡Dime! ¡Uy, Talma! ¡No, que la cagué, weón! ¡Uy, chupete! ¡Que no la toque, por favor, weón! ¡Que no la toque el chupete, weón! ¡Está se venía de contra, weón! ¡Eligente el autax ahí, weón! ¡No! ¡Pues Silvio Fernández mete hasta el área, weón! ¡Sacándose los mocos, weón! ¡Clarence Acuña! ¡Nanía, nanía, nanía! ¡No! ¡No! ¡No, Clarence! ¡Oh, buen regate, Silvio! ¡Puta, el tiro al arco! ¡Qué fue eso, weón! ¡Tengo sangre aquí más encima! ¡No, Clarence! ¡El chupete, mátalo! ¡Bien, weón! ¡Se tiraron todo a matar al chupete, weón! ¡Así me gusta, weón! ¡Marca triple contra el chupete, no va, weón! ¡Bájeme de la caja! ¡Marca triple! ¡Cuátruple, no va, weón! ¡Si quién es el otro delantero, Reyes! ¡No sé quién es, weón! ¡Así que hay que matar al chupete, no va! ¡Cereceda! ¡El eléctrico, el eléctrico! ¡Uf, chucha! ¡Me pasó por los cocos el eléctrico, weón! ¡No, chupete, no! ¡Ah, pero, weón! ¡Mi corazón, weón! ¡Yo te dije, el chupete, no, weón! ¡Mira! ¡Si me toca el chupete otra vez, te voy a tocar el gol, weón! ¡Bien bichara! ¡Uf! ¡Me mandó la chucha, weón! ¡No! ¡Qué buena, weón! ¡Puta bichara, weón! Dispone a sacar de banda Dispone a sacar de banda Aquí la maneja bichara, Silvio ¡Uuuh! ¡Era golazo! Pero, weón, era golazo De pajarito tolosa, weón ¡Oh, weón! Paso cerquita, weón ¡Logo del aire, weón! Marco González, weón ¡Qué buena defensa, weón! ¡Qué buena defensa ese culiao, weón! ¡Oh, pero, weón! ¡Me pichulea todo, weón! ¡No, chupete, no! ¡Bien, Marco González, weón! ¡Vamos! ¡La contra! ¡No, por el pase como el culete, weón! ¡Pero, ¿por qué le pega nada así, weón? ¡No, chupete! ¡No, chupete! ¡Jarito tolosa! ¡Leo Monge, Leo Monge! ¡Leo Monge! ¡Contra el mundo, Leo Monge! ¡No, para el otro, weón! ¡Qué había pasado! ¡Para Talma, weón! ¡Talma! ¡Centro! ¡Saque de banda, eh! ¡Pero, weón! ¡Qué fue ese pase, weón! ¡Puta, los cabros, weón! ¡Llegó justo, weón! ¡Diagonal con todos los... ¡A los Argen Robben, weón! ¡Uh! Pues sí, la había agarrado ya, weón! ¡Ah, pero... No, pero ese pase, weón Tan requete malo, weón Vamos, Leo Monge Este es el crack No, me quise pasar el eléutrico, weón Bien, Marco González, weón Lobo del aire, weón No, ¿qué hiciste, weón? Dale bichara, weón Acompaña a la jugada bichara, weón Al horror tocar los bicharas, weón No, pues anda ahí tirando tacos, weón Uh, Silvio Fernández, culiado malo, weón Por los buenos que están en la banca Son más malos, weón No voy a poner a Iván Álvarez Ni que me peguen un balazo en los cocos, weón Qué bien regateo Es un templo peligroso Uh, gol Gol, weón Que golazo, weón Viste ese arquero, weón Viste ese arquero lo que hizo, weón Alex Varas, yo les dije que era el que valía con neta, ¿o no? Mírame encima otra vez Sol, weón Yo les dije que Alex Varas valía tula Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mira lo que hizo Ay, sacaron a la piña, vida nueva, weón Están rendidos completamente, weón Bueno, yo te dije, Alex Varas vale tula, weón Ah, pero Pajarito Tolosa Tino, Tino No, pues Marco González jugando partidazo y la caga al final, weón ¿Es que no se me puede quitar el chupete, weón? Uh, Pajarito Tolosa No, la mandó a la chucha, weón A Silvio Fernández, weón Pégale al arco, weón Puta el pelado, weón Mira, aquí el biche sale jugando, weón Mira Leo Monge Tolosa Leo Monge Puta la de vuelta mala, weón Mata el chupete Mata el chupete, weón Bien, weón Leo Monge Ah, la mandó a la chucha, weón No, pues ya ganamos, minuto 42, weón Estamos listos con el Tino Tino en la victoria aquí, weón Mira, Silvio Fernández Jugadón ¿Qué hizo, weón, ese tiro, weón? Clarence El cookie El cookie, el cookie Bien, tino, tino, weón Estoy como medio mareado, weón Las figuras Leo Monge, weón Pa' mi tierra Puta puse a jugar otra vez, weón Ni vi lo que estaba haciendo, weón A ver, a ver, a ver, a ver Podríamos jugar... Podríamos jugar... Que me diga, jugar un poquito a River, weón Pero al fútbol chile no, weón Relajemos la raja O pa' otro... Después podría jugar un poquito a River, weón Podríamos jugar puros clásicos, Everton Wonder Podría ser... La U con el Colo, la U con la Cato Podría ser... Coquimbo la Serena Ese estaría bueno Coquimbo la Serena Un Wander Everton Yo creo que va a jugar... Un Wander Everton Morumbí Eh, Municipal de Calama, papá Old Trafford, Vichihuaman El Old Trafford, Nueva Azteca Monumental de Núñez Bernabéu, Nacional San Carlos La Bombonera Monumental Entrenamiento Alasar Power Hubieron jugado en el Nacional Pero no importa Esa weá debe ser el Bernabéu Una weá del Old Trafford Una weá europea, weón Terle gigante el estadio Francisco Prieto Cuando le hizo ahí a... Johnny Herrera Le hizo ahí por los coquitos Sebastián Rocco Puta, el pelado Rocco Pablo Olenzi Que salió campeón con la Cato en el 2012, weón Aquí ya estaba viejo así Salas, no sé quién es Firulay Contreras Víctor Cancino Roja Villar Roberto Luco Este también estuvo en Palestino Pérez ¿Será el Pestaña Díaz este? Dejemos en que sí Rodrigo Naranjo Luis Ollarsun Rodrigo Barra Este tirada de tiros libres Lo único que decía, bueno Nancybia Aldea Catalán Magia Videla Vivero Guachupe Jiménez Huevo Soto Guilla Wew Soto Bye Guilla 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 Guillermo Y ponemos a Villar más atrás Con Rafiki Víctor Cancino, Luco Guachupé Jiménez Huevo Soto, Pestaña Díaz Y en defensa Pablo Lenzi con el pelado rojo Salas, no hay un zurdo A ver, Andea Los jueganes Horribles, ya, ahí nomás Y Everton Tiene el arquero Roberto González Que tenía como 50 años Y seguía en O'Higgins Hans Gómez, Torre El Paco Sánchez, lateral Bacuñán, Nicolás Díaz Huayquipán Y el Chucky González Miren ese medio campo Huayquipán con el Chucky González Caruchita Está ahí, güey En delantera, güey Y Troncoso Bueno, el Chucky González Huayquipán, güey Tremendo medio campo Ah, el Monumental de Núñe Era la, güey Porta, yo tengo al huevo Soto Ay, medio partidazo va a ser este, güey Huevo Soto contra Chucky González Huayquipán, güey Guachupé, Guachupé Jiménez, güey Ah, Pacoñán me la quito al tiro No, Pablo Lenzi No cae, güey Aguachupé Mira, huevo Soto Huevo Soto, huevo Soto Huevo Soto, huevo Soto No, pero es que no puede ser Huevo Soto ¿Dónde está la mente, güey Qué Dios Oh, el güeyito Soto, huevón Extraordinario ¿Por qué tiene el 4, güey La número 4? Eh, güeyito Soto, güey Mira Alto ¿Quién era el arquero? Calma, ¿quién era el arquero? Ah, el González El Roberto González, güey Ahí quedó, güey Uh, me quedó, qué botón Güeyito Soto, güey O sea, siempre creo que van a enganchar para atrás Y me hacen el enganche para adelante Y me cagan Vamos, Firulay Vamos, Firulay Firulay Cortrera Ah, inteligente, güey Buscó al huevo Soto, pero Ni de esa hinchada como grita, güey Guachupé Ah, guachupé Jiménez, güey Se fue Pelado rojo Uh, está con pelo el pelado rojo, güey Es una pifia Yo nunca lo vi con pelo, güey Oh, Firulay Pero Firulay, güey Ah, el culiao malo, güey Le dejó pasar, güey Uh, güey, pensé que iba a jugar con este Con el luco, güey Villar Pestañadía, güey Ah El chucchi, el chucchi El chucchi Daniel González Quanto era bueno Se volía Güey Oeo Soto, no, mira La terrible marca que le hacen al huevo Soto Después del golpe No, guachupé Qué guayquipán, güey Puta, estaba muy lejos Me agüedoné Me agüedoné con guachupé Jiménez Ahí está Salas No sé quién es Pero la ganó No El Paco Sánchez Bueno, hay que matarlo No, guay Qué bueno Es una buena ocasión No, pero Qué hizo Cancino No, güeyito Soto Me le falta Pues está añadía Puta la weá Chucky González Dando pases de tacos Que así no se puede Mía, tuya Mía, tuya Mía, tuya Vamos Ah, pero, güey No, se me adelantó El brillo, ese culo Luego de Chucky, güey Chucky González Entero, güey Nico Díguez ¿Pero está en O'Higgins, ese culo? Fue el ayudante de Pkchesi Zampaloli, eh O Cancino, güey Bien, como lo aguantó Pero por qué se tropezó El güeyito Soto, güey Puta la weá No, pase Pa' atrás, no No, pero, güey No, pero, güey No, pero, güey Oh, guachupé Se metió al área Ah, güey Juegadón de guachupé, güey No sé quién es Villar, güey Oh Oh, qué golazo de luco, güey Oh, oh, oh Que después estuve en Palestino, güey Oh, pero, qué golazo Pero viste qué golón, güey Güey, por favor Mira Chao Se sacó al güey A Bascuñán Y golazo Pero al ángulo, güey El clásico de la quinta región El del Ah, bl, bl, bl El clásico porteño Va a ser de nosotros, güey Estamos ganando, güey Güeyito Soto Güeyito Soto Güeyito Soto Uh, güey Pero, qué hizo, güey Güey, no hay que detenga al güey Soto Pelado roco Menos mal salió, güey Se había quedado parado Pelado, culiao Cancino Cancino Pelado roco Lenzi Firulay, compadre Firulay Buena, Firulay Pero, güey Si está el otro güey Puta, el juego Hay un güey Aquí abajo, güey ¿Para qué se la tira Al pestañadía, güey? Puede haber sido el luco Que estaba ahí, güey O, ¿cómo se llama Este otro güey El Otro güey Que está acá en el medio ¿Cómo chucha se llama, güey? No, puta madre, güey Bien, Prieto, güey Pestañadía, güey ¿Cómo se llama El otro culiao Que tengo en el medio, güey? Villar, güey No, Firulay Puta, qué malo, güey Vamos ganando, güey Relaja la raja Pestañadía, güey No, guachupejimene, güey Vamos, cabro, güey Es una falta, ¿eh? El resultado es 2 a 0 Ajá Hay que volver por las bandas, ¿eh? La segunda parte empieza en este momento No, puta, el pase, güey Chupejimene, güey Estúpido, güey Que es delantero por la banda Yo tengo casi de 10, güey Ah Bien sala, güey Que no la toque el guay Que sí Caruchita está ahí, güey Ni la ha tocado No Están fuera de la pelota, güey Pelado rojo, pelado rojo Bien, Cancino Hasta Cancino está jugando ahí Pero bueno, apreté el X Y no dio el paso, güey Pestañadía ¿Dónde está, güeyito Soto, güey? Me marcan brige Cuando están atrás de esto, güey No Pero pelado rojo Mátalo, güey Bien prieto, güey No Bien billar, güey Puta billar esos pases, güey Tan pelotudo, güey Mira el guay que me pichuleó, güey Es un pon... No Conchesumare, caruchita Está ahí, güey Un gol milagroso Un gol milagroso Es que me pichuleó el huayquipán, güey Bien, volvámoslo a ver de nuevo Está prieto, culiao, güey Ni el palo, güey Está la weá, güey No, pero guay que, güey Me pichuleó Sacó la jugada del gol Ese culiao Hay que matarlo, güey Bien, güey Bien, güey El Chucky González Que sigue marcando lo que nos juegue Que nos juegue el Chucky, güey Qué juego peligroso Españolete, güey Tuya Bien, güey Vamos, güey No No Pero, güey No fue nada, güey Me están robando, güey Güeyito Soto No Están marcando el güeyito Soto, güey Guachube Güeyito Soto Güeyito Soto No Pero, ¿por qué el Paco Sánchez más rápido, güey? El encarador por excelencia, el güeyito Soto, güey Qué chucha es el güeyito Soto, güey Estaban todos, güey, ahí, güey No, pero está añadida, güey No, me cagó el Chucky González Viste ese pase, güey Yo iba para el otro lado corriendo Uh, güeyito Soto No Muy largo el enganche, güeyito Soto Pero, ah, güeyonado, apreté para arriba Para el pestañería, güey Qué iba pasando el güey De repente pone la directa Y de repente pone la directa Qué es eso, güey Qué buena, güey Pestañería, pestañería, pestañería Ah, pero, güey Ahí matamos el partido, güey No más, güey, Soto está solo, güey Me acompaña por Guachupé, güey Me masacró a Guachupé Jiménez, güey Luco El centro Te quiero ver Güey, Tosoto Ah Me juega el Waiki, güey Qué bien, güeyon Como hicieron la línea del offside, papá Uh, güeyon Apenas, bueno Entró César Santi, güeyon Tuya, mía, mía, tío Qué buena intención Consigue cifrar Envía el balón hacia atrás Vamos, güey, que queda Estoy muy concentrado, güey Es que queda poco, güey No, güey, Soto Hay que matar el partido, güey, Soto, güey No, Rocco Bien, pelado, Rocco No, güey, Soto Quiere encararnos mal, güey, Soto Pero puta madre, güeyon Si no fue nada, güey Más encima me pone amarilla Guachupé Jiménez, güey Va afuera No Va afuera Firulay Vamos, güey Quería que la reventara Y se tiró una barrilla, güeyon Por culpa de... Entonces, Javier ¿Qué me dices del partido? ¡Papitierra! Un partido excelente Porque el peñal de... Lo mismo pienso Pues muchas gracias Y así ponemos punto final ¡Papitierra! ¡Cacha guachupe Jiménez! Habilitador por excelencia, güeyon Hoy me ha acompañado un buen amigo Javier Fernández ¡Papitierra! ¡Papitierra! Muchas gracias, Javier A ver Yo creo Que podríamos terminar Cobreloa Cobresal ¿O no? Cobreloa Un Coquimbo La Serena Podría ser un Coquimbo La Serena Démosle un Coquimbo La Serena Otro clásico Del fútbol chileno A ver ¿Qué nos espera Coquimbo? Luis Corbalán Héctor Roles ¡Qué asco! González El Flaco Leiva Osorio Bertolt Germán Nicolás Corbeto Que ahora es Crobeto La Brujita Romero Antes de llegar al Autax, güeyon Cacha la delantera El Heidy González Y el Chelo Corrales, güeyon Una buena delantera ahí, güeyo Lema Lema Rivera Castro Carlos Carmona Herrera, güeyon Mario Aravena Que es el güeyon Que después estaba en Unión Española Rubén Ramírez ¡Ah, pero güeyon! ¿Por qué editan los equipos tan mal, güeyon? No hay nadie en la banca, güeyon Como que prácticamente tengo que jugar con estos güeyones, güeyon Vamos a ver la punta de aquí en... Voy a poner a Castro por Osorio Que es el tema de resistencia de Sorio Pero ahora es el mejor pase y tiro, güeyon Y... Tiene dominio el balón Mario Aravena Pero nada más, güeyon Mejor que eso, güeyon A ver, y... La Serena Carlos Tejas, güeyon Empezó espectacular Empezó espectacular el equipo Eh... Acuña, Prilla, Rilla, Alvarado Jerko, Darlick El que era también del Tino Tino Paez Raúl Palacio El Pato Rubina, güeyon Alex Comas Y Zambrano ¿Ya? De él, güeyon Hace un poco de frío Parece que la lluvia Hace un poco... Oye, entonces los partidos ha llovido Bueno, a lo mejor está la güeya Y donde está en japonés No veo ni güeya Dale, Brujita Romero Dale, Brujita Romero Nicolás Crobeto No, pero güeya ¿Dónde? Pato Rubina, güeya Que no juegue el Pato Rubina Que no juegue el Pato Rubina Ah, concha la lora, güeya Acuña la ganó, güeya A Castro Pero güeyón Ese pase Castro Si va para el otro lado El Chelo Corrale, güeya No, Paez Va solo, güeya ¿Y quién está habilitando Si están todos atrasos, güeya? No, güeyón Zambrano, güeya Casi me cagó, güeya Ese güeyón Bueno, no sé si era el mismo culiado Ese Zambrano no jugaba en Coquimbo, güeya Como en el 2002 Estoy completamente equivocado de jugado Nunca jugó en Coquimbo Es que me sorprendo, güeya Nunca jugó en Coquimbo Como en el 2002 2003, 2002 O no, me estoy confundiendo, güeya O jugó en Deportes Concepción O en Temuco Ah, no has perdido que lo yo, güey Alex Comas Vamos Flaco Leiva Péxtol El papá del güeyón Que está en Curicó Y Crometo Ah, conchetum Raúl Palacio El Heidi Heidi González, güey Puta madre, güey Parece que está viejito el Heidi González Bueno, salía con poquita velocidad, güey Así que la primera vez que le queda Al arco va a hacer golazo Va a hacer golazo Sácala de ahí Bien, güeyón González, güeyón No, por Corbeto, güeyón Flaco Leiva No, Comimoco Se le fue, ya Puta no saca Héctor Roble, güeyón Qué güeyón más malo, güeyón Era el de Wander ese, güeyón Qué leo malo, güey Chilo, porra El papá del Andrés Roble Qué, güeyón El equipo que llega al fútbol chileno Desciende ese culiao, güeyón Deben tener mucho cuidado Vamos Brujita Brujita Romero Brujita Romero Jugadón de la Brujita Chilo Corrale Oh, pero qué golón, güeyón 34 años El Chilo Corrale ya Y el Heidi debe andar por ahí Deben andar por la misma edad Sus reacciones Y bueno, el Español dice como 500 palabras por segundo Está rapeando ahí en los comentarios Un rap got Oh, qué buen enganche Chilo Corrale, güeyón Quedó solo, güeyón Puta la hueá Que el defensa me pidió al tiro Vamos Zambrano hay que masacrarlo, güeyón La Brujita La Brujita Este es el que sabe Este es el que sabe Brujita Romero No Pero, güeyón No, Chilo Corrale, güeyón Pero, güeyón, ¿de dónde salió ese, güeyón? Jerkutarlik Paez Pum Vamos No, bro No, brujita Romero ¿Qué está ahí haciendo, güeyón? Es la estrella del equipo Una más de llegar Uh, brujita No, brujita Romero, güeyón Le iba a dar el pase el Heide González, güeyón Era gol seguro, güeyón Puta el Pato Rubina Entró, bueno, güeyón Oh, blacolero Pero, güeyón ¿Qué está haciendo, güeyón? ¿Qué está haciendo, güey? No, el Pato Rubina No, que no juegue con espacio El Pato Rubina No, el Torrole Vale caca El camello No, pero weón El Pato Rubina Pero mira ese cabezazo Pero es que mira Plenamente en su habilidad Mira el cabezazo que me dio Mira el tremendo cabezazo Que me dio el Pato Rubina Jedy González hace algo Por favor La perdí al tiro Ya, Brujita, Brujita Romero, el crack del equipo Chilo Corrale Muy larga Carlos Teja Ti, 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 ti Con Heidi Eh, roja, roja Roja Pero weón Puta que le pegó despacio La Brujita Romero Oh bro, no hay nadie Weón, la Brujita ya se devolvió Heidi Oh, me taponearon Puta Brujita Romero Al gol de tiro libre Antes de terminar el primer tiempo Y ahora Y ahora La segunda parte Buen regate Buen regate Pero muy lento Los dos delanteros que tengo Están viejos Entonces Como que les tiene que llegar Una habilitación Un pase gol O O si no No pasa nada El Pato Rubina Está entero roto Pero Corbeto Corbeto Elministerio Darlick Oh bro Dale flaco Leyva Mándate Corbeto Pero puta Flaco Leyva Anda más curado Que Pipipiripipiripip Vamos Que buena Weón Heidi Ah, le pegó muy fuerte Te pensé, de verdad que tenía buen tiro al arco, güey. Si sé español culiado, que lo pegué fuerte, güey. Carlos Teja, güey. La pasa con la cabeza, ¿eh? Vamos. Chelo Corrale, Heidi, el boom, güey. No, Brujita, Romero, güey. El habilidoso, el 10, el talento, el crack, el dios. A la Brujita, güey. ¡Brujita! Puta la Brujita, Romero. Ah, pero... Total, el croveto nunca está en el medio, güey. Está muy abierto por la izquierda ese culiado, güey. ¿Y aquí? ¡Qué buena, Heidi! ¡Tuya, mía, mía, tuya! ¡Qué... Uy, macho de su madre, güey. Pero está solo, güey. Bien, Flaco Leibas no la perdió, no la perdió. No, a la Brujita, Romero, güey, güey. Puta, estos roles, güey, siempre ha valido tú, güey, güey. Brujita, Romero, Brujita. Mira la Brujita, qué jugadón de la Brujita, güey. ¡Oh! Por puta madre, me pichuleó, bríjido, güey. Bien, Vector, güey, güey. No, el paso es muy abierto, el chilo corral, güey, güey. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! No, Geisy, González, güey, güey. No ha sido gol por los pelos, güey. No ha sido gol por los pelos, güey. ¡Puta madre, güey! Oh, tal Geisy va solo, pero el pase es... Que hubiera sido la Brujita, hubiera metido medio pase, güey. ¡A la güey! Aquí están muy marcados, güey. Están muy viejitos los dos. Me cuesta, güey. Correcto, role, güey. ¡Haz alguna güey! Bien, Geisy. Chelo, corrale. ¡No! Muy larga, güey. Chelo. Corrale. ¡Ah, rebotó, güey. Puta Carlos Tejas, güey. El esférico está en el aire, güey. Ya, Brujita Romero. La figura. La figura. La figura. ¡Oh, que era buena, güey. ¡Oh, rebotó, güey. Pero que alguien se meta, güey. ¿Una solo ese culiao? ¡No, Alex Comas! Alex Comas. Hay que matarlo. Role, güey. Fork. No cago ni. No cago ni, güey. Pero lo mandó a la línea, güey, no, güey. Lo sacó del área, güey. Mi flaco Leiva. ¿Qué hiciste, flaco Leiva, güey? ¿Por qué él pase por al medio, güey? ¡Su madre! ¡Huegón! No, por la Brujita, güey. No, ni cagando, güey. No, ni cagando, güey. ¿Se viste que estaba viendo? El güey que está de capitán de defensa central de La Serena es Pedro Reyes, güey. El güey del mundial del 98, güey. Tuvo justo la apertura 2005 en La Serena. Solo la apertura 2005. Y justo este es de la apertura 2005. Después, el clausura 2005 en el Audax. Después, en Unión en el 2006. Y Antofagasta en el 2007. Y Antofagasta en el 2007 se retiró. ¡Mira tú! ¡Mira tú, güey! ¡Ah, mierda! Me pegué. ¿Seguro también debe estar anciano acá? ¿Entonces hay que aprovechar ahí, güey? ¡Oh, flaco Leiva! ¡Mira, la Brujita! ¡La Brujita! ¡Oh, pero la Brujita, güey! Con espacio, güey. Ahí está Romero, Miguel Ángel. La Brujita Romero. ¡Oh! ¡Vieja! ¡Vieja! ¡No! ¡No, Alex! ¡Comas, güey! ¡Hay que matarlo, güey! La Brujita, la Brujita. ¡Este sabe, este sabe, güey! ¡Oh, era golazo del Chelo Corrales, güey! He tenido varias, güey. He tenido varias con el Chelo Corrales y el Heidi González ahí arriba, güey. ¡No! ¡No! ¡Páese pase, Castro, güey! Y lo puse porque tenía mejores pases ese, güey. ¡Pues, loco! ¡Está cagoneando en todos los pases, güey! ¡Vector! ¡No, Heidi! ¡Oh! Carlos Tejas me chico todos los ángulos. ¡Pues sí, güey! ¡Güey! ¡Ah! Pero, güey, Carlos Tejas, güey. ¡Deténgan a Carlos Tejas, por favor, güey. Están pichuleando encima estos, güey, de la Brujita Romero, güey. ¿Se mete la figura? ¡Está la güey, güey! ¡Está la primera parte del tiempo esto! ¡Bien, Javier! ¿Qué te parece el partido hasta este momento? ¡Deberían tranquilizarse y tocar y tocar y tocar! ¡Sí, estoy de acuerdo! ¡Gracias por tus opiniones! ¡Ay, me duele mucho el pecho, güey! ¡Tú me vas a morirme después de este partido! ¡Tú me vas a morirme después de este partido! ¡Consigue sape! Pero Chelo, corrale, güey. ¡Corrió sin ningún lado, güey! ¡Dale! ¡Romero! ¡La figura del partido, güey! Conviértete en la figura del partido No No, pues Corvette Tuvio Brujita No, pero manso chimbazo Brujita, güey Era habilitar Ahí Romero, güey Puta, güey Ay, concha de madre Qué terrible, güey No Chámenso, cambia el juego, güey Steven Gerrard, güey Vamos Flaco Leyva No se te una por flaco Leyva, güey No, pues si te pico Para el otro lado, güey Qué golazo, güey Heidi González Conche 38 años, pues, güey Cómo lo iba a mandar a picar, güey Qué gol más bonito, güey Uy, era gol de oro Era gol de oro, güey Era gol de oro, güey Vamos, güey Heidi, mira Un minuto para que terminar el tiempo extra, güey Faltaba No, pero la figura es la Brujita Romero, güey Oye, vocalete, rato, güey Es que, puta Tengo que volver a jugar este parche Este está muy bueno, güey Este está muy bueno, güey Hay que volver a jugar este, güey Va a jugar más partidos Más clásicos pendientes, güey El Boca River me falta Va a jugar un Boca River, güey Así que después me falta un Boca River Después con Cobreloa con alguien Así que ahí Me faltan sus partidos, güey Así que Oh, qué bueno, güey Qué buen juego, güey Recuerden, güey Denle like Suscríbanse Compartan Con sus amigotes Con sus amiguitos Con su gente Para jugar más PES Por, güey Más winning Así que eso Cuídense en la Nubis Y nos vemos